Más de 80 comercios han violentado los derechos de los consumidores, según refleja el resultado de la inspección que la Defensoría del Consumidor ha realizado en 590 comercios como parte del Plan Navidad 2020. Los principales incumplimientos se refieren sobre todo al tema del producto vencido, más de 420 casos en los cuales hemos logrado identificar y retirar del mercado más de 13.900 productos. Aparte de esto, también tenemos algunos incumplimientos relacionados al tema de las promociones y ofertas con información que no es clara, que no es oportuna, información que no permite la realización de la oferta o de la promoción por parte de los consumidores. Agregó que también están trabajando para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los diferentes establecimientos. La mañana de este lunes 28 de diciembre, por ejemplo, inspeccionaron los comercios ubicados en el Centro Comercial Las Acacias de San Salvador. Venimos trabajando en este cierre del año con las medidas de bioseguridad. Como ustedes comprenderán, es muy importante que en los diferentes establecimientos, no solamente restaurantes, sino que comercios en general, se le estén dando la atención a las medidas de bioseguridad, tanto para el resguardo del personal que da los servicios, como también de la población que llega a adquirir bienes y servicios. Los representantes de los negocios dicen estar de acuerdo con este tipo de actividades que garantizan los precios y seguridad para los clientes. Me parece perfecto, ¿verdad?, porque así a nivel nacional se dan cuenta lo que el trabajo de cada uno que están elaborando, ¿verdad?, es una medida perfecta para verificar lo que son, como ellos dicen, los precios de los menús que nosotros tenemos a la venta, ¿verdad?, dándoselos a conocer a cada cliente la cantidad de fechas que nosotros tenemos. Es bueno para ellos y tanto para nosotros dar a conocer el buen trabajo que están haciendo ambas personas, ¿verdad? El presidente de la Defensoría del Consumidor hizo un llamado a la población a estar pendientes del cumplimiento de las medidas para evitar la propagación del COVID-19 y a la vez denunciar anomalías por medio del número telefónico 910, así como también aquellas irregularidades en las promociones y ofertas. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagrafica.com. La alfombra para sanitizar lo que es el calzado.